Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Es risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconde, la delata su belleza Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo? Y canto esta canción, te digo lo que siento ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy ¿Me dirías que no? ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y me voy